Me imagino que más que contentos, ¿no? Desde la cooperadora. Sí, muy feliz. La verdad que es un éxito el bingo, lleno total. Hemos tenido que decirle a la gente que no teníamos más entrada. Pedirle perdón a todos que nos quieren ayudar, pero nos resultó chico el lugar. La verdad que es para 300 personas para estar cómoda. ¿Y cuántas tarjetas se vendieron hoy? Sí, 300 tarjetas. Las vendimos todas, la verdad que las vendimos todas y están todas. No tenemos un lugar más. ¿Hoy quedó alguna para vender acá o ya se habían vendido todas? Y quedaron más o menos 30 para vender acá y enseguida se vendieron. Y la novedad, lo que más nos emocionaba es que teníamos la cola doblando la esquina que nunca pensábamos que no íbamos a pasar eso. Bueno, y también nos decían, le tuvieron que decir a gente que no porque no tenían lugar. Exacto. No teníamos más lugar y querían jugar con adicionales, pero no se podía porque ya era la entrada y un lugar en la silla. Así que agradecida a todos porque la verdad que un éxito todo. Bueno, imagina un poco más tranquilo, ¿no? Porque algo nuevo, si bien en los bingos ya son expertos, pero bueno, con esta modalidad, con estos valores, con estos premios, era todo nuevo y no sabían cómo iba a responder la gente. Claro, exacto. La verdad que sí, respondieron muy bien la gente y sí, para nosotros era algo nuevo y bueno, así la gente nos respondió. ¿Y cómo tomó la gente esto de un lugar por cartón? No, no, no. La mayoría, la verdad que bien, bien. La gente muy atenta a todo y ningún problema. Pablo, en la semana nos decían que este año tomaron la decisión de no hacer la rifa y que, bueno, dependían de que esto anduviera bien para, por lo menos, equiparar los ingresos que tenían con la rifa. Exacto, sí. La rifa, la verdad que nos ayudaba mucho, pero nos dimos cuenta el año pasado que mucha gente te pagaba las primeras cuotas y después dejaba. Y a uno también le da lástima que la gente deje de pagar y así que decidimos hacer el bingo ahora y después tenemos otro en septiembre, de igual modalidad. Y bueno, y decirle a la gente que no espere el último momento porque la verdad que lo que pasó hoy que no había más lugar ya.